Así es, ella nos acompaña con el legislador estatal Pedro Marín y el director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia, J. González. Adelante, Mariela. Muchísimas gracias, así es, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. ¿Cuál ha sido, en la opinión de ustedes, el impacto del voto latino, ya sabiendo estos resultados que favorecen a los republicanos? Yo estuve viendo muchísimos análisis, y se toma mucho en cuenta el voto de los afroamericanos y las mujeres, que favorecieron a los demócratas. Pero, el voto de los latinos, ¿qué análisis sacan ustedes, Jerry? El voto latino no se toma en cuenta en las encuestas que han hecho, desafortunadamente. Las encuestas que sí se han tomado en cuenta el voto latino, dicen que los latinos sí tenían motivación para salir para votar en estas elecciones, y que el tema de inmigración fue uno de los temas muy importantes para los latinos en el estado de Georgia. Pero, ¿ahora qué análisis haces tú? ¿Qué es lo que motivó al resto del electorado? ¿Esto es un voto de castigo hacia el presidente Obama? Mire, yo te diría que desde el principio fue así, porque ya muchos de los candidatos estaban hablando. Cada vez que hablaban de lo que iban, les preguntaban de qué es lo que querían hacer para el estado de Georgia. Siempre cambiaban el tema y hablaban de Obamacare, del presidente, de su presidencia, que ha sido uno de los puntuajes que tiene, uno ha sido uno de los más bajos en la historia. Pero yo te diría que todavía está por verse el voto latino en el estado de Georgia. Sin embargo, desafortunado, estamos un poco tristes, porque creíamos que por lo menos íbamos a ir a una segunda vuelta en las contiendas, tanto como del gobernador como del Senado Federal. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar entonces en el Senado? ¿Ustedes piensan que con este control de los republicanos, con esta fuerza que se le inyecta al Partido Republicano, entonces las posibilidades de una reforma migratoria están completamente muertas? Yo pienso que el ejemplo está en la Cámara de Representantes, que no han hecho nada sobre el tema de la reforma migratoria completa. Yo pienso que eso va a ser lo mismo en el Senado, desafortunadamente, y por eso le continuamos a pedir al presidente Obama que actúe más pronto para asegurar que nuestra comunidad sea protegida. Exactamente. ¿Y entonces qué viene en lo próximo para los demócratas en Georgia? Mire, yo te diría que nosotros todavía los números están bajando. Estamos viendo el voto latino, estamos esperando, estamos hablando Jerry y yo fuera de Cámara, de que esperamos de que el voto de los latinos haya subido por lo menos de un 3% a un 5%. Pero yo te voy a decir la verdad, no hubo presupuesto de las campañas, tanto de Michelle Nunn como de Jason Carter, para la prensa latina. Y eso es de verdad, de verdad, denigrante. Y no lo vamos a soportar eso, porque yo creo que es importante de que ellos reciben el dinero de la comunidad latina, ¿por qué no hacer una campaña masiva con los medios latinos para promover sus campañas? Así es que de verdad, decepcionante lo que estamos viendo en el día de hoy. Y otras organizaciones como Galeo, pero a nivel nacional, Jerry, ¿qué análisis crees que están haciendo del voto latino en estas elecciones? Yo pienso que el voto latino salió y salió bastante poderoso. Tenemos que hacer el análisis, pero las llamadas que recibimos había bastante ánimo, había bastante, pero es como dijo el representante Pedro Madrín, que no sabían quién eran los candidatos, por quién votar, porque los candidatos no tomaron los esfuerzos para salir y invitar a la comunidad para participar. Eso fue algo, nosotros como organización, sin fines de lucro, sin partido, invitamos a la comunidad, pero luego se encontraron, pues, para dónde votamos. No sabían, no estaban informados a quién. Bueno, caballeros, muchísimas gracias. Eso es todo el tiempo que tenemos hasta ahora. Y no se retiren, porque regresemos con más de Noticias 34 Atlanta en esta cobertura especial de las elecciones. ¡Gracias!